hola que tal muy buenas tardes amigos tengan todos una bonita tarde el día de hoy nos encontramos en el cementerio de agualulco del mercado jalisco en el cual pues hicimos una transmisión en vivo y pues el día de hoy les voy a llevar bueno en esta semana les voy a llevar unos vídeos que vamos a estar subiendo por allí en la semana miren con esta toma así arrancamos con el primer vídeo amigos de el cementerio de agualulco del mercado un cementerio que del cual acabamos de hacer un en vivo bueno para los que estuvieron ahí saben de lo que les hablo y ahorita saliendo encontramos a un buen amigo un señor que nos comentó pues qué que este es el área nueva y pues así arrancamos amigos con este buen vídeo miren amigos este mausoleo qué hermoso eh con su cúpula vaya que estoy viendo que si tienen estructuras muy bonitas y pues amigos iniciando este buen vídeo que por ahí se pueden pasar a la página de facebook de mayrim de evidencias legendarias para que se suscriban para que se unan para que la sigan también este que la sigan en su canal de youtube como mayrim el cual quiere echar a empezar a echar a andar amigos de para hacer entrevistas y pues aquí estamos echándole la manita con algunas mención citas por ahí para los que gusten ir a apoyarla también amigos en este buen vídeo quiero mandarle un gran saludo un fuerte abrazo a mi amigo mi gran hermano ar martin a carlos negrete el cual los aprecio mucho con con todo el cariño y pues miren amigos chequen este ya le tumbaron los vidrios ahora si me voy a poner las pilas voy a tratar de darles una mejor calidad de no estar perdón de mover más lento el el celular y de tratar de que no se vayan de no sangolotearlos muchos amigos mucho porque luego les vaya a doler la cabeza vayan a terminar mareados como un amigo mío que el otro día nos puso una emborrachada que en serio que terminé como si me hubiera tomado unas tres o cuatro caguamas verdad mi gran amigo David el fantasma paranormal muy buena muy buena y miren amigos desde hoy quiero mostrarles esta área nueva que nos dijo este este gran señor un amigo que conocimos aquí que esta es ahora si que el área nueva donde les hice la transmisión en vivo era la el área más más antigua entonces pues ya nos corroboraron que esta es la 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 más nueva y si como les dije allá todavía tenemos espacios en en de este adobe creo que si se le llama imagínense pasar por aquí amigos hijos de las y no se puede ni caminar imagínense que nos pueden una corretiza y miren amigos déjenles corrijo aquí el que está allá aquel aquella cosa que tiene como una bola así encima me comentaba este señor ya ahorita fuera de cámara que ese era el el último descanso yo creí que era un mausoleo no él ya me corrigió que era el donde pues el último descanso donde llegaba el cuerpo por último y que en aquellos años cuando no no existían las las autopsias que ahí llegaba el cuerpo amigos para el que quisiera que algún médico se le hiciera para ver de que murió o algo bueno pues los que los que sabían más que lo podían hacer y si no el cuerpo tal cual así lo sepultaban y ahí era su última parada donde ellos descansaban se puede decir mientras de que acababan la tumba o terminaran de pues ahora sí que de ser los lo necesario para ser sepultados amigos me acaba de corregir este este gran amigo que por cierto el cual le mando un saludo muchas gracias nos invitó a una botellita de agua y pues le agradezco mucho a este señor no sé su nombre pero si nos platicó algo de su pasado el cual le dije que si podía platicarlo en este video me dijo que sí que no que no pasaba nada que tenía toda la autorización y pues bien amigos este señor me platicó que desde muy chico él no es de aquí de Agualulco del mercado él es de un poblado o un rancho una ranchería más bien cerca a este cementerio aquí pues al pueblo de Agualulco del mercado que él desde muy chico estudió pues en la escuela de su localidad de su pueblo de su rancho y que aquí a Agualulco del mercado como es el municipio era donde ellos venían a desfilar ahora sí que pues el día de de noviembre que se hace desfile creo en septiembre y cuando había desfile pues aquí los traían a desfilar me platicó a él que ahora sí que cuando terminó su estudio emigró hacia los Estados Unidos me contaba pues que ya tenía 50 años viviendo allá que él se fue de muy chico de muy niño que él recuerda que tendría como algunos 13 14 años cuando se fue que ya lleva más de ahora sí que más de 50 años radicando allá que porque su señora madre también se fue y pues desafortunadamente le pasó lo que tarde o temprano nos va a pasar a todos y que ella quería estar aquí donde estaban sepultados sus padres de hecho este señor me platicó que venía a ver la tumba de un sobrino a la de sus padres porque su mamá pues desafortunadamente perdió la existencia ahí en los Estados Unidos y pues que ella siempre quiso estar acá junto a sus padres y me comentaba este señor acerca de la gran importancia y claro claro está si se tienen los medios para cumplirse la última voluntad pues dice que sí o sea que por eso es la última voluntad y claro obvio si está a nuestros alcances no que su madrecita de él eso les pidió y que movieron tuvieron que hacer muchas cosas pues para poderla traer hasta hasta acá hasta Gualulco del mercado pero que sí la trajeron y que ahora descansa junto a sus padres y pues que él viene cada ciertos años y yo allá menos cada ciertos años viene a a visitar las tumbas y pues en esta ocasión tuvimos la fortuna de toparnos con este señor y este y pues fue lo que ahora sí que nos contó amigos y les voy a seguir continuando con la plática en un siguiente video amigos para que por favor estén atentos recuérdense este es el primer video amigos y suscríbanse a mi canal activen la campanita de las notificaciones y si pueden dejar un like y un comentario se les agradece mucho amigos y pues con esta toma nos despedimos amigos del primer video y nos vemos en un segundo video chao chao chao